Alecha me odia Pero Ale, Ale, pero que te pasa Mira quien esta ahi Alecha, tu niña Pero que ella me odia Ale, tu siempre pensando cosas malas y negativas Sueltame Tienes un globo en la mano, corre Pero que corre para donde, yo voy a buscar este globo Porque lo mas seguro es para regalármelo a mi Jessica no No confíes, no confíes en Jessica Jessica no Sueltas eso Jessica Pero que no es que Alexander Sueltas eso, que la leche es peligrosa, sueltas eso Pero que es un simple globo, mira que lindo No, yo no confio, sueltas eso Pero como tu no vas a confiar en tu hija Mira, no esta ahi, ahi esta, ya se fue Que te esta pasando Ale? Te lo estoy diciendo, no confio en ella, sueltas ese globo Pero por que razón tu no confias en tu hija Ella me odia, sueltas ese globo Jessica Como una simple niña te va a odiar A su padre va a odiar Donde esta esa niña, no se sabe donde esta, sueltas ese globo Mira Alexander, yo mejor me voy Si, si, llévate ese globo lejos de mi Que yo no confio, no confio en esa niña Dios mio, pero ese muchacho tiene que tener problemas Si el piensa que yo voy a volver con el Esta muy feo Pero con el yo no vuelvo jamas en mi vida Ay Dios mio, que fue eso? Que paso? Yo solo dije a ella que no confiar en Alecha Jessica Que paso Jessica? Mira Alexander, ve Mira, tu me estas viendo Yo te lo dije a ti que no confiar en Alecha Eso fue Alecha que lo hizo Eso no fue Alecha, eso fuiste tu Yo no Jessica como yo Y termine contigo, no te quiero ver mas Jessica mira, mira, mira Sueltame, sueltame, sueltame Mírala que fue ella, mírala ahí, mírala ahí Que no fue la niña, que fuiste tu Pero mírala con la cosa en la mano, no fue ella Sueltame Ale, pero mírala ahí que fue ella No quiero nada contigo, sueltame Jessica que fue ella, mírala ahí donde ella esta, riendo, sueltame Mírala ahí, ponte ahí, mírame No quiero volver contigo Jessica no fui yo Mira lo que tu hiciste, mira lo que tu hiciste ahora Mira lo que tu hiciste Alecha ahí, por tu culpa Esa niña es mas linda No, esa niña es peligrosa, ni la toques Y por que tu dices eso de ella Si, es peligrosa, mira lo que ella esta diciendo Que no la toques Ella esta diciendo Ale Ah pues esta bien, cágala entonces, cágala, cágala Yo no se, si tu la cagaste es un problema tuyo Hola Hola Tu fuera Alecha no Velo ahí, ya te jala los cabellos, yo te lo dije a ti Fue usted que me lo jala porque la niña esta durmiendo No, eso es ella, para que no le eche la culpa a ella, ella esta despierta Fue usted, tu fuera No fui yo No, true Si, llévesela que la duerma, que yo no me quiero, ella me odia Es que ya se que si no fue la niña, que si fue él Si, ella me odia Si, ella me odia